Bueno, ya tenemos resumen del manga número 77 de Dragon Ball Super, el padre de Goku, Bardock o Bardock el padre de Goku y tengo aquí lo más importante de este resumen de lo que vamos a estar viendo en este manga Voy rápido leyendo lo más importante y lo más resumido posible Bueno, este episodio comienza con 40 años antes, esto es Monaito explicando la historia Los Cerecianos y los Namekianos vivían en paz intercambiando recursos En un momento llega un ejército, estos son el ejército de Freezer y están también los Saiyans ahí y se transforman en Osarus, terminan eliminando muchos Cerecianos y Namekianos El más viejo de los Namekianos se está muriendo y le encarga a Monaito las esferas y Monaito escapa Vemos a Bardock en modo Osaru, lo vamos a reconocer rápido por las cicatrices en la cara Y este está persiguiendo a un niño, ya sabemos que Granola Llega a una iglesia en la cual vemos a Granola y a su mamá Los cuales ven a Bardock en modo Osaru y le tienen bastante miedo obviamente Los Cerecianos encuentran la manera de destruir la luna quitando la transformación de los Osaru El mismo que destruyó la luna se burla de los Saiyans porque cree que ahora son débiles Y un Saiyajin llamado Taro lo mata fácilmente Volvemos a la iglesia, ya vemos a Bardock con Granola y la mamá Quien ataca a Bardock y lo hiere en el hombro En ese momento Bardock recuerda una discusión que tuvo con Jin, quien no conoce a Jin, Jin es la esposa de Bardock Sobre volver a ver a su hijo Goku y también en ese momento vemos a Raditz jugando afuera En una escena, lo vemos bastante pequeño me imagino Ahí todavía no le habían puesto el nombre de Kakarot a Goku Luego de esto se lo dan Anyway, volviendo a la iglesia un Saiyajin le informa a Bardock Este otro Saiyajin se llama Leek o Leek Le informa a Bardock que ya la misión acabó y que se van a retirar Este Saiyajin no ve a Granola y a la mamá Y supuestamente Bardock se va a quedar a vigilar si hay algún sobreviviente Y este otro Saiyajin se va Bardock se coloca el rastreador y ve que hay 5 vidas en la montaña Y se va hacia allá En este momento vemos a Monaito escondiendo las esferas Bardock llega, Monaito lo ataca pero Bardock lo detiene fácilmente Se ponen a conversar, Monaito se pone contento al ver que Granola y la mamá están vivos Y aquí conocemos el nombre al fin de la mamá de Granola Ya dejamos de decirle la mamá de Granola Ahora se llama Muesli Bardock le dice que se escondan porque Freezer ya viene en camino Antes de que Bardock se vaya, Monaito cura el hombro de Bardock Esto sorprende a Bardock, esto vamos a volverlo ahorita para aquí Porque ahora nos vamos al presente Y Monaito le dice a Goku que él se parece a Bardock Goku le dice que no conoce mucho la historia de los Saiyajins Ya que se crió con su abuelo Ya sabemos lo que pasó con Goku cuando era pequeño Se golpeó la cabeza, quien lo crió fue Gohan Vegeta lo interrumpe y le dice a Goku Kakarot, Bardock es el nombre de tu padre Tanto Goku como Monaito y Granola se sorprenden Pero Granola molesto, quiere saber por qué su madre no sobrevivió Ahora volvemos nuevamente a la historia de Monaito Bardock ve a los otros cuatro que están en la montaña Y esto es el grupo Ether Ellos están viendo a las naves de Freezer irse O ver a los que estaban atacando Y planifican cómo ganarle a Freezer Bardock ahí se da cuenta que ellos están a punto de traicionar a Freezer Granola sale de la casa buscando a su madre Y al ver la cola de Bardock Grita que está viendo un Saiyajin Esto alerta al grupo Ether Y terminan disparando a Granola dejándolo inconsciente Bardock tiene un plan y en la casa se pone como una capucha En la cabeza y hace como si estuviese a punto de matar a Granola Monaito y Muesli El grupo Ether llega y le pide a Bardock que los mate Bardock intenta como que engañarlos Diciendo que los Namekianos tienen poderes misteriosos Que tienen que tener cuidado en cuanto decidir si matarlo o no Elek coge y le dispara a Muesli Diciendole a Bardock que los otros dos tienen que morir Se puede quedar con el Namekianos Con Monaito Pero Bardock ya molesto Ataca al grupo Y no les hace nada prácticamente ese ataque Y aprovecha el humo para esconderse en el bosque con ellos La herida que le hicieron a Muesli Monaito intenta curarla Pero no lo logra Y muere la mamá de Granola Muesli Ahora volvemos al presente Y vemos ahora a Gaz y a Elek Hablando de este mismo suceso De hace 40 años Y se preguntan si El que luchó ese día con ellos Fue un Seajin Hablan de simplemente los niveles de poder Que ahora son un poco más fuertes Y muestran que ya tienen una esfera Y que ahora van por la segunda Con esto se acaba este episodio Sumamente interesante lo que vemos en este capítulo Ya que vemos mucho más allá de lo que Este Bardock hizo Y Que prácticamente el dejó una marca En la historia No tanto Tanto también con lo que pasó con Freezer Cuando después muere Si no en este planeta Con Monaito Y con la La raza de los Cerecianos Y esto ahora Da un giro completamente a Granola Porque ahora muestra Quien verdaderamente mató A su mamá Así que Esto va a dar un nuevo giro Este Creo que Su guerra no va a ser más girada Ya a Freezer Ni al Oseajins Sino que ahora es con el grupo de Elec Lo cual es bastante bueno Vamos a ver Que ahora Esta gente Son los villanos Que van a ser Cuando tengan ya La segunda esfera Que deseo pedirán Vamos a ver Pero Hasta el momento Bastante bueno El episodio anterior Tuvo Más este Más acción Pero este como que Más historia Más contenido Y viendo Las razones verdaderas Por las cuales Están como están Así que Muy bueno Mañana O en la semana Creo que lo lanzan Este ya el manga completo Esto es solamente texto No hay imágenes Per se Pero Hay algunas que se han filtrado Durante la semana Que lo pueden ver En un video anterior Nada Yo les dejo Este resumen hasta aquí Si te ha gustado Como siempre Deja tu like Comenta Comparte Y me ayuda bastante Si te suscribes Nos vemos En la próxima